Hola a todas, bienvenidas a su programa de cocina favorito, yo soy su host Kalinda Cano, ah no, cocinando con, yo soy su host Kalinda Cano. El día de hoy tengo una invitada muy especial, ella es Alejandra Moreno, mejor conocida como Moda Dulce. Ustedes tal vez la reconocen por todo el pinche rock nacional y por ser la vocalista de Ruido Rosa. Ale Moreno, paso por aquí, por favor. Mira que salí como de la planta. Tenía que poner una entrada más espectacular, como salir del árbol que... Salir de aquí, hacer el... Ok, cocinando con, se trata de que Ale nos va a enseñar a hacer como que un signature receta de Ale. Signature receta. Entonces, para empezar, ¿cocinas? Mucho, poco. Sí cocino, sí cocino bastante cuando estoy en mi casa y tengo tiempo de cocinar. Ok. Me encanta hacer desayuno. Entonces, de nuevo, me pido el desayuno, pero... Ok, pero aparte ya es nada de eso. Complicado, aparte no es desayuno, sino sí, pero sí, me encanta, lo que más me gusta creo que es hacer desayuno. Y pues ya soy muy de que experimentar con cosas y de hecho siempre le jugué mucho como que a la onda de la repostería, así que brownies, y siempre como que me gustó cocinarle, nada más que no tengo la cocina para hacerlo tanto, pero a veces... Por eso estamos invadiendo una cocina general. Exactamente. Pero algo que quiero decir es que a nosotras nos unen muchas cosas en nuestra amistad, ¿no? Las dos somos Sporty Spice, de nuestro grupo de las Spice Girls. Hay dos, hay dos Sporty Spice en este grupo. Los Sporty Spice, que somos nosotras dos, siempre compañeras de ejercicio. Y otra cosa es que a las dos Sporty Spice nos encanta comer. Las otras dos Spice pasan por etapas. Sí. A veces comen, a veces... A veces no comen tanto. A veces no comen tanto, pero Ale y yo somos entregadas al comer. Siempre. Si hay postres, siempre. 100%. Siempre. El chocolate, siempre. El panecito, siempre sí, todo. Entonces, me da curiosidad qué receta nos vas a enseñar a hacer el día de hoy. Sporty Spice. Sporty Spice. Es como... Monchi Spice. Es Monchi Spice. Está bien, ya la apagué, ya la apagué. Ok, ok. Entonces, ¿qué va a pasar Monchi Spice? Es una receta medio, o sea, como que es saludable. Monchera. Pero es Monchera. Ok. Un poquito. Ok. Y la verdad es que soy... Es como una, es como tipo una granola, ¿no? Es, es una granola, o sea, es una granola. Mi cosa con mis recetas, y porque ya me ha pasado alguna vez como que en casa mis papás tienen como un horno muy grandote. Entonces, de repente, cuando voy a visitar a mi mamá, aprovecho y uso como los dos hornos. Y entonces, porque a mi mamá le gusta mucho la granola, entonces siempre me dice, ay, es mami también. Entonces, siempre termino haciendo unos baches enormes. Y entonces, cuando se queda ya hay uno, se va a tu casa. Exactamente. La cosa es que soy igual en la onda de la repostería, que es, sé que las medidas son como muy específicas. Ok. Y yo soy muy de un poco de altanteo. No, nosotros no lo hacemos así. Soy medio de altanteo, pero vamos a intentar hacer una receta. Yo soy tu pinche en la cocina. Tú vas a hacer mi pinche. Entonces... Sí. Tú me vas pasando las cosas para que no lo lleves en la espalda. Muy bien, muy bien. Y entonces, tú me vas diciendo. Yo te voy dando las medidas. O sea, este es mi bowl. Ese es tu bowl. Primero vamos a mezclar las cosas secas y las cosas húmedas van en otras. Entonces, primero, nos vamos a hacer poquita granola porque ahorita... No, no, entonces vamos... Porque cree que nadie se la va a comer. Nadie va a querer, ¿no? Todos van a querer. O sea, pueden doblar esta receta. Exactamente. Entonces, vamos a tomar... Tú eres mi... Yo soy tu pinche. Vamos a hacer una... Una copa. Una taza. Una copa. Te viste pochísima. Ya sé, una copa. Sírvanse una copa de... Una copa. Oatmeal. Una copa de oatmeal. Ok. Es lo que vamos a hacer por hoy. Entonces, pues todo lo seco lo vamos a mezclar. Así que vamos a poner unas nueces. Yo, la verdad, no soy de pasas en la vida. Yo tengo un tema con las pasas. Yo también tengo un tema con las pasas. Así que no vamos a hacerlo. Así que se las vamos a sacar. Ahora, si quieren hacerlo con pasas, y esto sí es una recomendación, nunca se las pongan antes. O sea, si le van a poner pasas, igual siempre quítense de las a su mezcla de nueces. Y póngalas después porque si no se inflan y entonces son mucho más asquerosas. Digo, si las usan las pasas ahogadas, pues esa es la elección que han hecho en su vida. Felicidades. Obviamente, ustedes también pueden poner las nueces por separado. Nosotros encontramos... No, 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 no. No, molote de pasas nunca. Jamás. Sí, ya sé. Qué bueno. Qué pasa que no necesitas... Ok. Pero nosotras entonces ya tenemos una mezcla... Ya tenemos una mezcla de nueces. Esta tiene cacahuates, tiene nuez de la india, tiene almendras y tiene... ¿Cómo se llama? Sunflower seeds. Exacto. Tiene sunflower seeds. Sunflower seeds. Yo, la verdad, sí soy súper atascada y me gusta ponerle todas las nueces que encuentre ese día. Ay, qué ansia la cantidad de pasas. A ver, agarra esto. Son muchísimas. Bueno, tú vas a tener el trabajo de las pasas. Yo, entonces, mezclas aquí las nueces. Todo es mucho... O sea, ahora sí que como les gusten. Si les gustan como cachos de nueces gigantescos, dejen la nueces gigante. Si la quieren partir, pártanla. Ya les dije tip, las pasas. Aunque le quieran poner pasas, siempre déjalas alfilar. Pasas o cranberries también es otra. O arándano. Arándano está rico. Pero no al principio. Pero no al principio porque se inflan y entonces se ponen gorda como en gelatina. No sé, todo eso está muy mal. Oye, qué mal viaje la cantidad de pasas que tiene esto. Muy fuerte, son más pasas que todo lo demás. Les voy a platicar algo, un paréntesis muy chistoso. Mi mamá, que es una excelente repostera, siempre que me hace un postre, le pone pasas. Y no hay nada que más odie en el planeta que las pasas. Qué fuerte. Mi mamá también hace... Hasta lo he hablado en terapia. Así de siento que mi mamá no me conoce porque le pone pasas. Porque le pone pasas. Mi mamá hace lo mismo con su arroz con leche, que es de las mejores cosas que hay. Pero le pone pasas. Le pone pasas porque a todos los demás de la familia... ¿Les gustan las pasas? Pues es bien como que les dan igual. Entonces pues también está como mala onda que le quite por el mío. A nadie le dan igual las pasas. ¿Verdad? No. ¿Te gustan o no te gustan? ¿Te gustan o no te gustan? Ok, ya le quité todo. Creo que lo hice bien. ¿Qué quieres que haga? Yo estoy... ¿Tan saladas estas? ¿Sí? Ligeritamente. No sé, yo la verdad soy muy del... ¿O no? Yo las estoy como partiendo un poquito. Ok, vamos a partirlas porque no nos va a dar la noche. Sí, exacto. Yo se ve igual. Sí, o sea, de preferencia por ejemplo las almendras, que no es nada. Las venden también como... Déjame alejar las pasas. Sí, alejarlas. Que no toquen nada las pasas. Ahí está. Déjame alejarlas. Venden almendra ya como fileteada. Y pues es mucho mejor porque aparte quedan como crocantes. Y pues no queda toda la almendra, que también, o sea, es como que les guste a ustedes, la verdad. Ok. Yo sí las parto, ups, las parto mínimo como que a la mitad. Ok. Las nueces de la India también se preocupan. Las nueces están más fácil con las manos. Las nueces están más fáciles, sí, esto está más complicado. Ay, me acordaba. ¿Cuál crees que es el secreto o la diferencia de hacer una granola en tu casa versus nada más comprar una granola? Porque también hay muchas opciones que se pueden comprar y ya no la tienes que hacer. Sí, la verdad, y yo, hay unas granolas muy deliciosas, pero sí son... Hay unas muy malas. Hay unas muy malas y hay unas muy caras. También. Y entonces la verdad es que hacerla tú no es tan caro, o sea, el mix de nueces creo que es lo que es más caro. Ajá. Pero, no sé, yo compro mucho granel y entonces cuando compras granel lo sabes tan caro. Y también es más ecológico. Y es más ecológico, sí. La verdad es que yo casi todos los ingredientes los compro a granel. O sea, igual así de que la avena viví, está en mi casa, pero esta también está como granel. Y también es como una manera de tú controlar lo que estás consumiendo, ¿no? Sí, totalmente. Porque entonces sabes la calidad de la avena, si fue orgánica, si fue orgánica. Exacto, ¿de dónde viene todo? Sí, totalmente. ¿Ya lo puedo echar? ¿Quién estuvo amaneciendo? Sí, tú dale. Ok, ya le di, ya le di. No sé si fue muchísimas nueces. Tal vez sí. ¿Tú crees? ¿Le quito? A ver, quita un poco. Ok. Todo esto es una receta. Ahorita que lo vi, es que sabes qué pasa, que como no es tanta... Es muy específica esta receta. ¿Vieron la específica? ¿Cuál dirías que es la proporción perfecta? Como tres cuartos de avena por un cuarto de... Ándale. Sí, como una... Ahorita hicimos una taza de avena y de nueces fue... Pues sí, yo creo que como tres cuartos. Mira, ya se lo revolvemos. De nueces fue como media taza. Menos, ¿verdad? Media taza. Sí, como media taza. Ok. Digo, yo soy muy de ponerle... Aquí ahorita porque tuvimos un intercance con mis ingredientes. Ok. Normalmente también me gusta ponerle coco rallado. Ok. Y amaranto. Y entonces también el amaranto hace que sea como mucho más. Está todo bien. Ok. Y ya ahorita más bien estamos haciendo nada más como con nueces. ¿Y luego qué pasa? Ahora hay que hacer también... Ajá. Hay algo pasando ahí. Estoy poniendo agua para hacer baño María de miel. Porque la miel tiene que ir líquida. Líquida. Ajá. Ok. Entonces vamos a poner... Fíjate que donde vivo yo hace tanto calor... Siempre está líquida, ¿no? Que mi miel está líquida. Es lo que te iba a decir, que tu miel siempre está líquida. Entonces ya, miel tiene que ser como suficiente. A ver, yo te sostengo aquí. Vamos a medirle aquí. Es que cuando nos conviene sí somos específicas en las medidas. Ya sé. ¿Pero toda esta miel la vas a echar? O sea, ¿le vas a echar media taza? No. Es como... ¿Esta es media? Como cuarto. Por eso quería ver. Ok. La verdad es que... Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Es un tanteo. Es un poco tanteo. ¿Y eso? Sí, échale, échale. ¿Sí? Sí. Vamos a ponerlo ahí. A mí la situación baño María me fascina. Es como muy bonito, ¿no? Como que se me hace bien una manera muy simpática de cocinar, la verdad. Y que luego cuando aparecieron los microondas, mucha gente reemplazó el baño María por los microondas, pero yo no creo en los microondas. Me parece mucho sospechosísimo. Yo tampoco, yo tampoco tengo microondas porque es muchísimo. Es mucho sospechosismo. Hay como muchas teorías conspiranoicas de lo mal y de lo que mata como las enzimas de la comida cocinar en microondas. Y la verdad es que en general, o sea, si cocinas en microondas siempre tiene otra, no sé, hasta otro sabor. O sea, como que no se conserva según yo, en mi teoría también por conspiracional. Es que pierde su esencia. Pierde la esencia, como que no sé, no sé qué, siento que no, ojalá, ojalá también. I got it. Entonces esta ya la estoy haciendo más líquida. La estás dando más líquida. ¿Tú qué estás haciendo? Yo iba a ver, ah, lo que vamos a hacer también, te digo, esta es un poco una receta tipo B de lo que siempre hago. También luego a la miel, puedes poner un poco también de aceite de coco. Ok. ¿Eso vamos a hacer o no? No, porque no traje mis ingredientes. Y como que confié que en esta casa iba a haber aceite de coco porque Fer era una mujer que se ponía hasta aceite de coco en el pelo, pero ahorita, este es otro capítulo que van a ver. Ok. Y entonces, bueno, vamos a poner un poco de gui que... Es mantequilla clarificada. Mantequilla clarificada. No sé qué es, tú sabes, tú debes hablar más que yo. ¿De qué? De la gui. Es mantequilla clarificada, entonces es la parte, es la manera como más pura, la llaman el oro líquido, porque es la parte más pura que no tiene como esa grasa chafa que a veces pueden vender las mantequillas que no es que sea mala, pero el gui es como la parte, sí, o sea, como que cocinas la mantequilla y es lo mejor que te queda, es esa parte, entonces es una manera muy yummy y también mucho más saludable de incorporar grasas a tu dieta. Exactamente. Y la gente tiene como que, ah, mantequilla, es el demonio, y la verdad es que si usas gui de buena calidad... No, todo está bien, el gui hace que todo esté bien. Mira, vamos a usar... Estamos buscando una cucharita. Quiero usar... La verdad no quiere otra cosa, pero vamos a usar este instrumento solo porque... Pero no te va, pero está líquida, está sólida. Está sólida, ¿verdad? No, pero mira, siento que el gui se hace muy aguadito rápido, mira. Vamos a ver. Oye, Ale, cuando compones eres igual de relajada que cuando cocinas. En la vida. Sí, porque hace rato hablábamos que de nuestro grupo de amigas, definitivamente Ale es la más relajada. Si eres como que todas las demás así de, pero siento que va a pasar algo, no tengo otra... Es muy chistoso porque de mi grupo de amigas, siento que eso es la que necesita como tener siempre como que el plan súper estructurado. Y como muy así. Y de repente con ustedes es como al revés, es como no importa lo que sea. Ella es la relajada. Al revés. También hay veces que quise. Bueno, entonces ahorita estamos usando el gui como un tipo de mantequilla para el... Para que no se pegue el sartén. Sí, porque aparte me gusta como crispy, entonces no, no quieres que sea muy... También se puede usar el papel encerado. El papel encerado o el... O el que es como... Que es como esta cosa de silicón. Que yo también tengo mucho sospechosismo sobre eso. Porque... Ya sé, yo también, pero... Como que como no, se derrite. Ya sé, pero es lo máximo. Eso es lo que en casa de mi mamá hay y yo amo. ¿Por qué hay chocolate? Ok, hay chocolate porque en mi cocina siempre hay chocolate. Venga, estamos a dos pasos terminados. El chocolate es porque... ¿Por qué me hago? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero también como las pasas. Que si le vas a poner pasas y si le vas a poner chocolate, eres una persona muy diferente. Sí, sí, es muy diferente. Pero yo me gusta ponerle como un treat a tu granola y que tenga cachitos de chocolate. Ahora, el chocolate también va hasta el final. Igual que a las pasas. ¿Por si no te la metes todo? Exactamente. O menos de que lo que... Pero está más complicado tenerlo. Ya lo he probado. No. Entonces, chocolate... Bueno, ya tenemos la miel líquida. ¿Te la doy? La miel, sí. O si quieres la puedes empezar a vaciar. ¿La voy a vaciar aquí? ¿Toda? Sí, toda. Dele, dele. El chiste es que quede toda, o sea, toda llena de miel. O sea, que quede toda cubierta. Porque la idea es que cuando se empiece a hornear, pues toda quede llena de miel. Y sepa delicioso. Si no, se pone más complicado. Yo lo he hecho con una combinación de miel de abeja y miel de maple. Exacto. La miel de maple también jala mucho. Y la otra hondita. Sí. ¿No? Sí, la verdad sí, tiene otro sabocito. Entonces mezclaré ahí. Yo mientras voy ya, tengo un poco de sal muy fancy del Himalaya. Y también me gusta esta onda como de ponerle un poquito de sal. Aparte de que resalta de repente el azúcar. Te quiero decir algo que aprendí recientemente. Resulta que mucha sal del Himalaya. Ajá. ¿No es del Himalaya? Rosa del Himalaya es de Yucatán. ¡Guau! De las salinas esas donde... ¡Qué padre! ¿Por qué no decimos que es de Yucatán? Está más bonito. No sé. Estamos muy mal en chitos. Pero deberíamos daría más gusto comprar algo nacional. ¡Mil! Y que se importara todo el mundo diciendo que estas sal es de Yucatán. O sea, que diga sal del Himalaya y luego dice como traerá de Yucatán. Pues estaría, no, a mí me gustaría que se llamara... Sal de Yucatán. Sal de Yucatán. Sí, a mí también. ¿No? Celebremos todo lo que sí hay en México que es... Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ya... Creo que ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a ponerle... La verdad es un South Bay. Ok. A ver, dale. Ahí está. Una cámara lenta de esto. Un poco más. Ya, sí, también va a quedar como... Ok. Ahora ya tenemos el... La mezcla. La mezcla y tenemos el horno también precalentado. Ok. ¿Esto lo he hecho aquí? Sí, échalo y hay que extenderlo, que es la parte como... Digo, ahorita hicimos muy poquito, también como en onda de demostración. Siento que esta proporción, que les voy a recordar que fue una taza de avena, media taza de nueces, media, más o menos... No, como un cuarto de miel y una pizca de sal. Yo siento que si lo fueran a hacer en casa, por lo menos... Sería como el doble. Tres, cuatro veces la receta. Sí. ¿No? Sí. Sí, entonces ahorita ya. Echalo un poquito de espartimiento. Pues me gusta que esté, sí, bastante planita, para que toda... Para que se tueste y toda al mismo tiempo y no tengas que estar como checando todo el tiempo de aquí. ¿Ya se hizo o no se hizo? Y es bastante rápido, o sea, la verdad es que... ¿Tipo 10 minutos? 15 minutos. Ok. Sí. Y de hecho, igual, o sea, yo les diría, también depende mucho del horno, de la gente, de la altura, ¿no? Yo sé que tus hornos y nuestros arnos... De la vibra. De la vibra, de si la luna... Estamos en mercurio retro. Sí, en mercurio... En mercurio se descompone el horno. Se descompone el horno, entonces... Entonces ya, ojalá. En mercurio se me olvidaron las cosas que tenía que traer para hacer la horna, por ejemplo. Entonces ya, le esparces un poquito, sobre todo para que toda quede como parejita, porque si dejas de repente unos gordos, pues hay una que no se sepan, por un chilla, otras que sí y ya. Y luego pusimos el horno. Y ya, al horno. Pusimos el horno más o menos a... ¿Cuánto es esto? Como 180 grados. 180 grados centígrados. Oh, mi Dios. Está muy caliente, chaval. ¿Te sentiste en tu casa de regreso? Me sentí. ¿De qué? ¡Ay! Ahí está. Ok, perfecto. Entonces vamos a meter... Y ya. Vamos a esperar unos 15 minutitos. Yo pienso que... Se fue hasta allá. Yo pienso que en lo que está listo, tal vez podríamos bailar a casa. Esa sería mi propuesta. Yo me sé este paso. A ver. Este es el que yo te propongo. A ver. ¿Yo soy el hombre o la mujer? No sé. No sé, nunca hemos dado... Ok. No me lo sé, no me lo sé. Sí, ya me habías enseñado la toda día, esa. Ya me lo sé. Cadera, pompi, cadera, pompi. La otra vez estábamos con alguien que nos decía que era toda... Que todo el chiste era la cadera, ¿no? Era como esta parte de aquí. Que todo era como en esta gravedad. Entonces, mientras estás en granola... Estás en granola, a ver lo que... Baila en salsa. Baila en salsa un ratito. Limpia la cocina. Pueden ir limpiando todo lo que sacaron. Siempre está bien. Entonces, pasaron como 10 minutos. Bailamos salsa. Pasamos a la bachata. Luego hay una cosa que se llama quizomba. En donde me intimidé porque ya fue demasiada cercanía. Fueron muchas cosas. Y fueron muchas cosas. Limpiamos la cocina y ya está lista la granola. Ya está lista la granola. ¿Cómo sabemos que ya está lista? ¿Qué pasa usted? Con permiso. ¿Cómo sabemos? La verdad, como todo en esta receta que ha sido al tanteo. Me encanta que es como que vamos a cocinar. Nadie va a poder nunca hacer tu receta. Nadie nunca porque es mucho de misterio. No, depende también mucho qué tan crunchy te guste la granola. Esto también es un tema como de creatividad. Eres una persona creativa. Tú no tienes reglas específicas. Y te parece que sí hay gente que le da mucho miedo justo a esa onda de como medio que al tanteo. Es de que no. Y yo sí soy la más del tanteo. Y voy a estar probando y soy esa persona. Entonces, a mí me gusta que se vea un poco ya como doradita. No importa que parece. Si la aguagan ahorita, por ejemplo, parece que está aguadita. Pero también el secreto es que se endurece. La deja sacar. Ahorita estábamos hablando de que también este es el momento donde puedes hacerlas como barritas. Y, 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 o, y, o poner las pasitas. O poner las pasitas. O por... Y apagar este video. No, no, poner las pasitas o los arándanos o el chocolate o todavía no. Todo eso se pone ya cuando está... Más fría. Más fría. Porque el chocolate pues se va a derritir otra vez y las pasas y todo ya. Yo necesito que ya se enfríe porque si no... Tú ya lo necesitas poner el... Este video va a estar muy largo y yo necesito que esta granola se enfríe. Ya sé. Ya se va, ya se está enfriando. Y si lo ponemos en un plato no se enfría más pronto. Sí, lo que vamos... Si se me ve brazo de tía. Sí. No queda su comentario. No lo pongan, no lo digan. Ahí está. ¿Cuál? Es puro músculo. Pues puro músculo. Puras telas, puro... Aparte depende de quién es tu tía. Cual que es como de qué. Es lo que te voy a decir. Es tu tía. Exactamente. ¿Ya estás lista? Yo también. Estoy lista. ¿Estás lista? Sí, ok. Ok. Entonces ya la vamos pasando a un platito. La voy a hacer así porque creo que es más... Sí, para que sea menos... Muy bien, me gusta mi pinche de hoy. Está muy fuerte. Estamos como a nada de tener un programa en Netflix, siento. Siento que sí. A nada. Siento que sí. Sobre todo donde sí pasamos la parte de la salsa. Como tipo nailed it. Como nailed it, pero... Pero en nosotras. Región 4, región México. Ok. Y ya ahorita lo que decía era eso, que también cuando está aguadita, si les gusta o si quieren probar hacer como barritas de granola... ¿Cómo las harían? Mi recomendación es que les pones el doble de miel para que esté un poco más... Pegajoso. Que se pegue mucho más. Ajá. Y a la hora de que está así, que no está todavía tan, tan seca, es cuando puedes jugar y hacer las... Pero como que la pondrías en otro molde, haz de cuenta, como que en un Pyrex o algo como para hacer la barra y luego la endureces y se corta o harías los rectángulos de granola o podrías hacer unas pelotitas. Podrías hacer pelotitas, puedes hacer rectangulitos. Yo creo que cortarla está medio complicado. Yo sí la separaría de alguna manera. Lo que dices de pelotitas también, pero como ven... Mirá, sí lo puedo tocar, lo hace tan caliente. Está, pues no está tan lleno de miel, o sea, se separa un poco. Ok. Que también es la idea de esto. Ok. De las medidas, que no quede tan pegajosa. Si le ponemos más miel, queda muy pegajosa y te va a quedar... Siento que así ya le raspo yo. Luego le raspo, vamos y ya. Sí, sí, sí. Pero miren. Porque ya se me había cansado. Ya, 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 ya. Está bien, estábamos haciendo ejercicio para que puedas comer. Ok. ¿Estás lista para probar? ¿Ya le puedo echarlo en chocolate? ¿Le podemos poner que se derrita un poco? Está bien. Aunque se derrita un poco, está bien. Sí, pero espérate. Sí. Es bien poquito chocolate. Es que hay que cortarlo en muchos cuadritos. Bien poquito chocolate. Porque es granola healthy. A ver, yo le doy, yo lo corto. Tú córtale. Y tú va explicando. La idea es que sea también un chocolate amargo. Que no sea muy dulce. O sea, que no sea muy dulce para que si quieres la granola, puedes comer así como cereal. O sí ponérsela como que a tu fruta. Y si no, pues sí es muchísimo. No, no sé. Yo siempre puedo comer chocolate, oscuro, oscuro, oscuro. Yo también. Y pues tiene muchos antioxidantes. ¿Verdad? Entre más puro sea el chocolate, o sea, no chocolate con leche, sino como que chocolate. Entre más porcentaje de cacao. Exacto. O sea, más alto. Más deli. Mejor. Sí, supone que es súper. Más saludable. Yo que soy bastante adicta al chocolate, yo supone que un alto porcentaje de cacao es como buenísimo para tu vida diaria. O sea, bueno para el cerebro, o sea, para las conexiones neuronales, al parecer como un alto porcentaje de cacao es buenísimo. Tienden a ser obviamente, pues eso, menos dulces. Pero hay unos muy buenos. Tú, o sea, tú porque eres mi amiga, yo sé que comes muchas cosas, pero ¿hay cosas que no comas? O sea, hay, por ejemplo, no eres vegana, no eres vegetariana. No, ya no como tanta. ¿Tiendes a algo? Ya no como tanta, tanta carne roja. Ok. Por razones ecológicas, de digestión. No, ecológicas y ya después de un rato de digestión. Hola. Hola. Ok. De digestión también. Sí, pero mucho como del planeta. O sea, por mí dejaría de comer, la verdad, animales. Pero ¿por qué no lo haces? Porque... Te da hambre. Me da hambre. No, y cuando una vez dejé de comer proteína animal, lo que, como la cantidad de ejercicio que hago y lo que consume mi cuerpo, tendría que comer muchísimos suplementos alimenticios y es muchas cosas químicas. Y hay muchas cosas que no me caen bien, que me caen peor. Entonces, si tengo que comer un poco, o sea, yo sé que hay mucha gente vegana y mi gente trae que decir, no tienes que comer. Yo, yo, sí. Yo también, sí. ¿Le se puede echar todo? Sí, échaselo todo. Y si se derrite mejor, que quede como fudge, está bien. Se volvió un granola postre. Granola postre siempre. Siempre granola postre. A ver. Siempre granola postre. Yo le voy a dar así con la mano porque yo la hice con mis propias manos. Tú le hiciste literal con mis propias manos. ¡Oh, se está derritiendo! ¿Se está derritiendo? Está delicioso, mejor. Se está derritiendo, me parece planazo. La verdad, sí está bien que se derrita. No lo había pensado. Ok. Pero si no quisieran que se derritiera, pues simplemente se lo echan cuando ya... Sí, si quieren ya los bites. Te invito a que la pruebes. La verdad, sí me quedó buenísima. Ok, voy a tener un momento. No tengo un problema, Teli. Dale, venga. Otra cámara lenta. Dale, qué emoción probar tu granola. Se ve que está buenísima. Best granola. Es perfecta. Bueno, ya no mientas y dime qué piensas de mi granola. No, sí está muy cabrón. La verdad, sí está muy buena. Y le sigo echando la cuchara porque pues solo estamos nosotras. Exacto, ¿qué más le vamos a hacer? Oigan, pues gracias por ver nuestro video. Gracias, Ale, por compartirnos tu receta. Me encanta que es como la receta. Sí, que ¿cuánto cocinas? Hice una granola. Con chocolate. Con chocolate. Esa es mi calidad de chef. Granola. No, sí cocino más cosas, pero bueno, esta primera edición, espontánea, granola con chocolate, no está nada mal. Mucha gente no sabe cómo hacer granola, ya saben cómo hacerla. Deliciosa. Así, rápida. Uy, esto está empezando a ser duro. No, 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 no. Crunchy, todo bien. Les amamos mil. Adiós.